Llegaba a la gloria En tu mundo mujer, el día de hoy tenemos en el show, Karen, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo sigues? Ya, ya voy mejor, muy buenos días a todos, ya, y voy recuperando poco a poco esta voz de ídolo americano. No, pero ya, ya voy mejor, creo que... Qué bueno. Creo que ya le calculo unas dos semanas. ¿Todavía? No, yo creo que como una semana. Está fuerte, ¿verdad? Sí. Y ahorita, con tanto cambio de clima, bastante son... Sí, a mí sí me pega muchísimo el cambio de clima, pero pues ahí andamos, trabaje y trabaje como debe de ser. ¿Qué nos tienes? Pues estábamos escuchando la música de Ricardo Arjona, que estábamos secando cuentas yo hace rato precisamente. ¿A cuántos conciertos había ido? Y yo estaba muy, bueno, pues tenía como unos 19 años o 18 cuando fui al... No, antes, como el 17, cuando fui al primer concierto, ahí a la Plaza de Toros cuando se hacían conciertos. Claro. Ahí estaba yo también, fíjate. Me encantó. Sí. Así me encantó. En vivo es genial. En vivo es genial. De verdad, no es... Ahora ya no me gusta tanto, creo que como Maná, como Alejandro Fernández, como Luis Miguel, hay varios artistas que han bajado esa calidad en cuanto a producciones o como a imaginación, pero... Creatividad, podría ser. Ricardo Arjona... Arjona Salles tiene creatividad, ¿no? Que tiene creatividad, pero ya después de cierto álbum, ya, pues, ¿quién es Ricardo Arjona, no? Creo que ha sido como que más la gente que lo ha... Que ha sido su detractora y que también, pues, hace tiempo estuvo en una entrevista donde se salió muy molesto y respondió como tenía que responder. Pues, creo que mercado y para todo público y cada quien consume lo que quiere. Ya no es mi favorito, pero sí, yo creo que sí volvería a ir a un concierto de él y creo que voy a tener la posibilidad porque va a presentar o estrenar su tour Circo Soledad y será el día 24 de agosto, ya vi este año, cuando llegue al Auditorio Metropolitano de la ciudad de Guadalajara, ¿no? Superbín. Así es. Ojalá que tenga estas novedades que estamos esperando porque es lo que le falta en la radio, ¿no? O sea, un nuevo hit. Yo creo que sí. Eso. Porque ya ves que tocó con Intocable, la de Mojado, esta canción que escuchábamos, la de Historia de un Taxi. Pero no lo saltó como tal, o sea. Historias de Taxi, ¿o cómo se llama? Historias de un Taxi. Pero ya hace ¿cuánto? No, pues, del ochenta, imagínate. Pero creo que ese último álbum donde estuvo con Intocable, creo que lo tengo, lo voy a traer, este, era un CD naranja, de verdad que valió la pena porque hablaba de la migración, ha sido la voz para, ya vi que me hace tanto frío, este, es la voz del pueblo. Bueno, entonces, la verdad, así tiene poesía, de cierta manera. O sea, creo que no cualquiera puede. Cuenta historias. Cuenta historias. Tiene personajes. Y creo que es la parte esencial de la música. Puede ver a quien no le guste, puede ver a quien sí, pero pues ahí está. Entonces, el próximo veinticuatro de agosto va a estar en el Auditorio Telmex, ya tenía, pues, como dos años que no venía, y va a estar, por si hay gente que nos escuche en Cancún, va a estar el veinticuatro, en Veracruz el veintidós, y en Monterrey el treinta y uno, así como el uno de septiembre. Y también en septiembre realizará un show en la Arena Ciudad de México, esto será el veintisiete de agosto. Así es. Excelente. Entonces, para que vayan comprando sus boletos. Hay que estar pendiente entonces. Sí, van a estar padres porque los costos de los boletos van a ser de los quinientos cincuenta a los dos mil seiscientos cincuenta pesos. Entonces, es un, no es un super show, pero está como un ambiente tranquilito, como muy, para la gente que sabe las canciones, bueno para cantar. No, 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 ¿cómo las canta? Este, cuando estaba la, que era la escenografía o el escenario de un hotel. Sí, sí, con doble piso, todo, ¿no? Bastante bien, y siempre va a haber una señora que cumple cuarenta años y que le dedica la canción de la señora de las cuatro décadas. Sí, claro, porque la de cuarenta y veinte es de José José, ¿no? Ah, sí, 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 claro, que esperemos que esté bien. Y bueno, el que no la está pasando nada bien va a ser Pepe Aguilar, el próximo domingo se celebra aquí en México el Día del Padre, y pues bueno, tiene una muy mala noticia, y es que su hijo, pues se declaró culpable por el delito de tráfico o cruzar ilegalmente a cuatro personas de nacionalidad china, y que estuvieron escondidos en la cajuela de su auto por la frontera de Tijuana y San Diego. A este chavo lo encuentran en esta frontera, lo detienen, y pues se anunció de que se había declarado culpable, porque, pues creo que no tenía más que defenderse cuando ya... ¿Y ahí qué, qué...? Normalmente en Estados Unidos, es un delito muy grave, pero lo que pasa en Estados Unidos es de que si tú te declaras culpable, es menos los años que te dan, ahí te dan esa oportunidad, ¿no? Eh, de ahí que se le aconsejó el abogado, ¿eh? Sí, normalmente, y ven varios factores, uno, pues, chavo, te encontraron cuatro personas en una cajuela, en una frontera, este, otra, eran indocumentados, otra, pues ya mejor, ¿sabes qué? Declárate culpable, y pues ya con esto te quedas con menos años de cárcel. Todavía no se dice cuánto tiempo le quedaría de cárcel a este joven que detuvieron el 14 de marzo pasado, prácticamente es un periodo corto para una sentencia, y pues bueno, eh, indicaron que a petición de los agentes fronterizos, José Emiliano, ¿cómo se llama?, eh, abrió el maletero del automóvil donde viajaban escondidos dos hombres y dos mujeres de nacionalidad china. Y entonces, pues ahí está, a ver cuánto, cuánto le dan, ¿no? Porque también, sí, te declaras culpable, pero falta ver cuánto el juez te, te dicta de, de pena. No, qué delicado todo esto. Oye, por cierto, eh, viene el día del padre, ¿no? Hay una canción tan bonita de Pepe Aguilar con su hija, de verdad escuchenla, se llama Tu sangre en mi cuerpo, eh, junto con Ángela Aguilar, que es su hija, y es la expresión del papá con la nena, del amor incondicional toda la vida como padre e hija. Ah, qué bonita. Qué cosa tan bonita, luego, igual si habrá algún momento que la podamos poner, muy para dedicarse en este día del padre. Ah, qué bonita, sí, claro que sí. Una gran unión. Y bueno, eh, si hay algo que no se debe hacer en un concierto, y de verdad, por más que la persona sea un higadito, o que no te complazcan con la canción, o lo que tú quieras, pues lo que no se vale es de que te avienten una botella, y esto le pasó a Justin Bieber en un concierto en Estocolmo, en un festival, y pues la gente le pidió que cantara la canción de Despacito, y él dijo, no, pues perdón, pero no me la sé, y en días pasados lo habían criticado, porque en una fiesta privada empezó a cantar la canción, pero empezó como, en cierto modo, como a burlarse, ¿no? Sí, el tipo es igual a mí, es una, bla, 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 ¿no? Que le da flojera a hablar en español. Ajá, entonces, bueno, ahí salió este Luis Fonsi a defenderle de que prácticamente la canción era un trabalenguas, pero que, pues que lo disculparan, ¿no? A nombre suyo. Y lo que pasó allá es, en Estocolmo, que le aventaron una botella a Justin Bieber, y pues se sorprendió una porque no se sabe la canción, y otra porque le aventaron la botella, algo que de verdad, ni al peor de los cantantes, pues se merece, ¿no? Porque aparte, es peligroso para el cantante, y peligroso para las personas que, un vidrio que te brinque. Y sucede. Y sucede, entonces mejor no avientes nada. A mí me tocó una vez también. Ponlo en Spotify y ya. Es otra historia. ¿No? Entonces, o sea, que ni avienten, pues, este, bebidas. Nada, nada, nada. Piedras, nada. Una lata. Nada, nada, nada. O sea, una botella, este, un vaso. No contaminen la puerta. Al escenario es súper peligroso, y cada quien, en el escenario está expuesto a todo eso, fíjate. Claro, sí, completamente. Y bueno, esta madrugada se anunció que murió la modelo Anita Pallenberg a los 73 años, quien era esta mujer, pues, era una modela bastante famosa, era hija de un artista y director de cine estadounidense, pero por lo que era ella más conocida, fue porque anduvo con Brian Jones y Kate Richards, ¿de dónde? De los Rolling Stones, de esta banda mítica, increíble de... ¿Qué sucede con este triángulo amoroso? Primero, uno la conoce, cuando ya eran, pues, bandas. Ajá, famosos, bien, bien chicas. Después, el otro, pues, como que le hace ojitos. ¿Y? Y ella se separa de uno para irse con el otro. De la misma banda. De la misma banda, imagínate. Entonces, ya les contaré pronto, pronto esta historia de amor, pero la muerte fue confirmada esta madrugada, bueno, hora de México, y no se ha dicho ni cuándo, ni cómo, ni nada, nada más que, pues, muchísimo respeto para la familia, porque aparte era un ícono. Ella ya tenía más de 20 años, que vivió como alejada de la farándula, tiene hijos con Kate Richards, entonces tiene 73 años, lástima, y, pues, ella era también como un ícono, ¿no?, para la moda hippie, para... El mundo de los rockeros. Para el mundo de los rockeros. Entonces, el que te envuelvas con una persona que es de una banda famosísima, igual o parecida, o, este, ahí que competía con The Beatles, pues, yo creo que era la, tal vez, yo creo que era la Yocono de los Rolling Stones. Entonces, ya después les contaré. Ay, creo que era un documental. Yocono solamente fue con, con uno, ¿no?, estuvo ahí con los demás. Pues, dicen que también con este Paul McCartney, dice. ¿Cómo crees? Sí. Mira qué famosito. Yo es que también a Yocono se le ha, este, montado muchísimas historias, de que ha sido la culpable de tantas cosas, yo creo que hasta de que respiraron cada uno, pero, ¿quién sabe? ¿Ustedes qué saben, amigos raro de escuchas? También que lo compartan, ¿te parece bien? Sí. Karen, tu red social, por favor. Es arroba KPScamilla. Ok, ahí estás, KPScamilla. Y vámonos a... Canal Continental de Noticias. Y regresamos con más. Gracias.